Para obtener el pasaporte sanitario en la provincia de Misiones, debemos tener instalada la aplicación AlegraMed y además debemos estar registrados en la aplicación. Ingresamos en la aplicación, ya vemos que figura nuestro nombre, y debemos ir al menú, que está en el lateral, en la sección pasaporte sanitario. En este momento han cargado ya los datos, y tiene todos los datos cargados de cuándo fue aplicada, cuáles dosis fueron aplicadas, qué vacuna, incluso dónde fue aplicado, el número de lote, incluso con esto. Ya podemos ingresar a los eventos donde se requiera, o a los lugares donde se requiera el pasaporte sanitario, mostrando este código QR que aparece en pantalla. Como recomendación, por si no llegan a tener conectividad o saldo en el dispositivo móvil, para mostrarlo, pueden hacer una captura de pantalla y guardarla por si se necesita en algún momento.